Seguramente que... Sexto lo enllispi, que hay aquí comunidad enllispi Ancha, seguramente Nisidascona, Prónimacona Imapas, Nimariko y Cona Chapsi con Ataps, Uyersonchao Hermanos, más que todo Conanja musaico Compañazpa que Que se nam, Neskamantachi Comisión Nacional de Los que están La reparación de afectados Por la violencia política Hay comunidades ninjas, y hay violencia política, terrorismo timbope, y hay violencia política, y hay reparaciones de la Comisión Nacional. Hay que hacer reparaciones civiles, y hay que hacer reparaciones de Cancún, por su oportunidad de presentarlo. Allá hay una solida gestión por el mendí always. Por su salud por su salud y por la participación de la violencia política. A pesar de que no se conviertan, se comprimen como autoridad política elegida. El autoridad es una actitud de acción para que no se encuentran en la actualidad. Hermanos, hay una actitud de acción para que no se encuentren los proyectos pocos sanitarios, que no se encuentran en la sede central de Senam, pero también se encuentran en la seguridad. En los militares, hay un registro de víctimas se vuelve a ir a buscar la comida en el mundo porque los hombres son muy como recorreros y los hombres son muy de quienes acaban las banderas a veces a veces se llevamos a la escuela la vida de las mujeres acá somos personas muy indígenas y no nos ayudan a probar por eso, hermanos hermanos, hermanas, niños, ancianos, la comunidad campesina, muy buenas tardes hermanos, siempre ponen política y nos vamos con el plan de gobierno, y es verdad hermanos, cuánto tiempo de dificultades para poder llegar hasta ese sector con el rico de Mushaiko, por eso algunos ya me conocen y por eso también la confianza hermanos, todos los carácteran, hermanos, los expedientes de la casa aprobados con ellos, todos los carácteran, los programas de la casa, todos los lanzamientos de los carácteran, los carácteran, los carácteran, los carácteran, muchas gracias. La autoridad es la comunidad de Porcai, Which I can know is because they lived home the happened to me around the studio, Regidores de 중국 to eat home like home, porque los hermanos son mucho en casa, los admiro a este antes y Finance necesitamos que Neil de América Pero ahora está la voluntad política del señor alcalde y también, hermanos, que esto sea de repente un inicio, de repente para que la gestión nueva de Pilcabamba esté adelante, hermanos. Y ahora los políticos arden обarmos la entrance. Pero Otherwise nosotros vamos en forma rotativa, hermanos. Oramos con Xairaica, Maina y Boyera, Iniquite. Estamos cumpliendo de venir aquí. pero si hermanos, quiero que nos apoyen tanto en la fiscalización soy fiscalizador hermanos quiero que me ayuden, acá están los señores ingenieros respetos, guardan respetos no caigo, pihuangu, miyankaico, como se llama cheiguata, violencia política, mayo, quiyamanta de 1980 a noviembre, quiya, del año 2000 hermanos y cunari, que ha afectado caranco por la violencia política o por el tema del terrorismo de cheiguata, cunau comunidades cunauan, desplazador cunauan no solamente civil cunauan, sino policía cunapas militar cunapas, afectado cunapas los señores, cunapas a veces con carpan porque se llama civil yacho o aquí en cunapas, se llama cunarancho como militar, pero obligando por aquí jefe cunapas, soldado cunatapas entonces cunapas ha afectado cunapas entonces cunan sumajpun chau no capas cusizga jamunchani cunapas, pero cunapas